Si usted cuando sale a comer algo por las noches es un problema escoger un restaurante entre todos, tranquilo, porque ahora la opción de los food truck les permitirá comer a cada uno lo que deseen y sobre una misma calle. Y es que desde hace varios meses atrás empezaron a circular en la capital varios carritos de comida, pero ahora los encontrará la mayoría sobre la calle República del Salvador y Portugal en el norte de Quito. Hace unos nueve meses aproximadamente ha crecido el movimiento, no obstante eso antes si había algunos food trucks, pero estaban por algunos puntos de la ciudad, ahora lo que hacemos es juntarnos en esta esquina y tratar de afectar productos ricos, sanos y que a la gente les guste. Más o menos están de 20 a 25 food trucks, de la asociación somos 13 food trucks que estamos aquí. Ellos tienen una diversidad culinaria, hay desde hamburguesas, pizzas, alitas, crepes, comida tradicional, comida española y más de 400 helados, entre otras opciones. Muy bueno, la verdad hay muchas cosas que probar y la verdad cuando vienes no sabes que escoger, es súper bueno. ¿Qué escogiste tú esta noche? Pepitos. ¿Tiene un pepito? Es como un sándwich y tiene carne, pollo, chorizos, lechuga, tomate, de todo. Siempre está full, la gente ha encontrado una nueva forma de comer comida a precios accesibles, deliciosa porque hay una oferta grandísima de todo tipo de comida. ¿Cuánto cuestan aquí las alitas y con qué nomás vienen? Que cuestan 4 dólares, 6 alitas más papas o 4.50, 6 alitas más papas más cola. Y nosotros continuamos con el recorrido aquí en la capital, pero les cuento a cuántos grados estamos ahorita. Mire, 13 grados centígrados aquí en Quito y por eso queremos algo calientito, ¿no es cierto Charlie? Algo calientito, una sopita y miren con lo que me encuentro, es un locro quiteño, así que vengase a probar. Su comida sabrosa, haga saco espiritual, quiero dedicarle ahora un capítulo especial. Mil veces, hay que tocar la campana porque ese locro caro está buenísimo. Qué bueno, qué bueno que te haya gustado, estamos siempre a las órdenes y creo que es el mejor locro de todo aquí. Nosotros tenemos caldito de pata que es recomendadísimo también y receta propia de mi mami también. Entre 4.50 y 4 dolaritos, nada más. Y continuando con el recorrido, se topará con un food truck que sin duda a todos nos enseñará a disfrutar del trabajo. Se trata de Inca Burger, donde estos jóvenes nunca pasan desapercibidos y se divierten mientras preparan sus pedidos de hamburguesas. Tenemos este trabajo y bueno, nos desestresamos también trabajando con la música y brincando de una manera, aparte de desestresarnos. ¿Van a trabajar aquí? Bien, bien, excelente, buenos jefes y un buen ambiente como lo están viendo. ¿No importa el calor? No, nada. Siempre y cuando estemos divirtiéndonos, todo bien. ¿Qué precio tiene? Comienza de $2.75 a los $5. Y si se le antoja una guatita, una menestra o hasta una fritada de pollo, aquí, justamente aquí en la lonchera, va a encontrar todo eso, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos comida tradicional, típica. La lonchera se caracteriza por ofrecer menú criollo, seco de carne, seco de pollo, tenemos también fritada de pollo, todo lo que sea típico y tradicional en la lonchera. Aquí tenemos desde $2.50 hasta $5 dólares, dependiendo... ¿Todos los bolsillos? Para todos los bolsillos y para todos los gustos. Con todo esto, Quito aspira a ser la primera ciudad en Latinoamérica en contar con normativa para los camiones de comida. Bueno, el municipio ha hecho una ordenanza, la cual ha pasado por la comisión, de lo que sabemos están justamente revisando y que pronto podrá salir. En las próximas semanas, los FoodTracks serán reubicados con el fin de dar un mejor servicio a la ciudadanía, por lo que les recomendamos que para saber su ubicación y sobre las ferias gastronómicas, visite la página de Facebook de la Asociación Ecuatoriana de FoodTrack. Recuerde que con esta alternativa encontrará varias opciones de comida y en un solo lugar.